En los siguientes momentos, una música católica tocará tu corazón y llenará el planeta. Algunas tendrán la dulzura de un hermoso canto y otras serán fuertes y vibrantes con la fuerza de la palabra. Pero todas, de diversas maneras, te llevarán a un encuentro con Dios. Nosotros seremos partícipes de ese camino interminable. Esto es MCB, Música con Bendición. ¡Bienvenidos! Cada día, cada hora y cada minuto, nuestro compromiso con este programa se desarrolla con la fe y la esperanza de llevarles en cada imagen y en cada canción un encuentro personal con Dios. El miércoles de ceniza marca el inicio de un transitar por el camino de la Semana Santa. Un encuentro reflexivo con nuestras vivencias, limitaciones, errores y pecados que por la acción salvífica de Cristo descubriremos en ese simple poco de ceniza el recuerdo de que polvo eres y en polvo te convertirás. Y gracias a la mortificación, el ayuno y la abstinencia, preparamos nuestros cuerpos y nuestras almas al encuentro de la pasión y muerte y resurrección de Cristo Rey. Recuerda nuestro enlace, Cantantes Católicos Unidos, compártelo en las plataformas con la fuerza de quien cree y sé parte de esta gran familia de evangelizadores que llegan a cada rincón del planeta. Empezamos así el programa del día de hoy presentando al cantautor Iván Jiménez de Colombia con su canción Cada Paso. Como pasos en la arena Siento que mi amor por ti se va Como un castillo se derrumba por hacer mi voluntad Sin mirar atrás por temor a ver lo que pasa en mi realidad Apareces tú, me tomaste tú para nunca más soltarme Me regalas tu perdón Me acoques con tu amor Dispuesto estoy a escuchar tu voz en cada paso que yo doy Como un pequeño me tomaste y a tu imagen me moldeaste Señor Como un ave me soltaste para darme libertad Hoy acudo a ti para calmar mi sed a tus pies Mi buen seno, mi buen seno, mi buen seno Me abrazas tú, me reconfortas tú para así poder mirarte Mi regalas tú, me regalas tu perdón Me acoques con tu amor Dispuesto estoy a escuchar tu voz en cada paso que yo doy Dame fortalezas para no decaer jamás Dame agudezas para poder entender Me regalas tu perdón Me acoques con tu amor Me regalas tu perdón Me agudas tú, 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 me agudas tú No voy a matar mientras dispuesto estoy Escuchar a tu voz y cada paso que yo doy Los temas cristocéntricos aún continúan en el programa Y lo vamos a ver en la letra, la melodía y la voz de nuestro cantante Alejandro Restrepo con su canción Quédate Señor Iba caminando en el desierto Perdido sin saber a dónde ir Ciego por las vendas del dolor y del pecado Mi maldad me separó de ti Hasta que te vi en medio del camino Ibas por a cero por allí Y empezaste a hablar del amor y la verdad Y mi corazón empezó a palpitar Quédate Señor porque anochece Afuera solo hay frío, solo hay dolor Quiero que te ofreces en mi casa Seremos juntos Te abro hoy mi corazón Hasta que te vi en medio del camino Ibas por a cero por allí Y empezaste a hablar del amor y la verdad Y mi corazón empezó a palpitar Quédate Señor Quédate Señor porque anochece Afuera solo hay frío, solo hay dolor Quiero que te hospedes en mi casa Seremos juntos Seremos juntos Te abro hoy mi corazón Quédate Señor porque anochece Afuera solo hay frío, solo hay dolor Quédate Señor porque anochece 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 Quédate Señor porque anoche Quédate Señor porque anochece Quédate Señor porque anochece Quédate Señor porque anoche Quédate Señor porque anoche Quédate Señor porque anoche Quédate Señor porque anoche Jason Guzmán es un joven cantautor muy prolífico pero al mismo tiempo muy versátil Con un tema muy cristocéntrico y un arreglo en guitarra acústica para un tema de balada rock Que nos pone en contacto con Cristo Jesús El tema se llama Tú eres mi fuerza Cuando quiero llorar y quisiera huir Cuando ya no hay fuerzas y me quiero rendir Cuando el mundo me nubla y quisiera morir Llegas con Tu presencia y me haces vivir Y Tú me levantas del abismo al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque Tú eres la fuerza que ha llenado mi corazón Porque Tú te has quedado en mí Yo quiero vivir en Ti Tú me levantas del abismo al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque Tú eres la fuerza que ha llenado mi corazón Porque tú eres la fuerza que ha llenado mi corazón Porque Tú te has quedado en mí Yo quiero vivir en Ti ¡Oh! Tú me levantas del abismo Al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú te has quedado en mí Yo quiero vivir Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú te has quedado en mí Yo quiero vivir en ti hoy Yo quiero vivir en ti Con una letra que nació en una oración Con la sencillez y la simplicidad De una buena musicalización La cantautora Marlene Murillo Nos ofrece una canción bellísima Que es Minister A Aprender El tema se llama Aquí estoy Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Haz de mí lo que tú quieras Tengo hambre y sed de ti Toma mi vida entera Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Para hacer tu voluntad Ahí estoy Aquí estoy Para hacer tu voluntad Música Toma mi vida, transformala Toma mi vida, reconstruyela Y pues a todo estoy Convivo en ti Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Haz de mí lo que tú quieras Tengo hambre y sed de ti Toma mi vida entera Aquí estoy Para hacer tu voluntad Música 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 Señor, dame la fe de San José Quiero creer como él Ser el padre que tú quieres Entregarte lo mejor de mi vida Como ese humilde carpintero Sin reservas ni medida Este año 2021 La iglesia nos propone La contemplación de la figura de San José Este gran santo Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo Y yo te invito para que a partir de El 15 de febrero Vivamos los 33 días De consagración a San José Iremos desde el 15 de febrero Hasta la gran fiesta el 19 de marzo Estaremos todas las noches A partir de las 8 de la noche En el programa Mi Guardia no Duerme Que será transmitido por la página de Facebook De nuestra parroquia Para que vivamos estos 33 días De consagración Entonces ya sabes Nos vemos el próximo 15 de febrero Disponde el tiempo Disponde el lugar En donde vas a hacer Esta consagración Y vamos a permitir Que el gran José Carpintero de nuestras almas Nos conduzca Y nos lleve Por el camino Hacia Jesucristo Y también Vamos a la carpintería De San José Para contemplar Esa maravillosa experiencia Que el tuvo De la presencia de Jesús Nos vemos Este 15 de febrero Dios les bendiga Aquí estoy Amado Señor Mi alma abierta Frente a ti Vengo a decirte Que te necesito En mi vida Para seguir Mi corazón Te quiero entregar Para adorarte Oh mi Jesús De rodillas Te quiero alabar Quiero entregarte Mi gratitud Te necesito Dios En mi camino Hoy En todo momento Te adoraré Te necesito Dios Eres mi fuerza Y yo Toda mi vida Te seguiré Te necesito Dios En mi camino Hoy En todo momento Te adoraré Te necesito Dios Eres mi fuerza Y yo Toda mi vida Te seguiré Oh Dios Te necesito Para mi vida Dios Te necesito Para adorarte Dios Te necesito En mi camino Dios Te necesito Oh Dios Te necesito Para mi vida Dios Te necesito Para adorarte Dios Te necesito En mi camino Dios Te necesito Te necesito Dios Te necesito En mi camino Hoy En todo momento Te adoraré Te necesito Dios Eres mi fuerza Dios Y yo Toda mi vida Te seguiré Te necesito Dios Te necesito Dios, en mi camino hoy, en todo momento te adoraré Te necesito Dios, eres mi fuerza y yo toda mi vida te seguiré Si eres cantautor y deseas participar, solo tienes que escribirnos en los comentarios de este programa Tus aportes y tus sugerencias serán gratamente recibidas Seguir a Jesús no es una tarea nada fácil Muchas veces nuestras cabezas se llenan de preguntas sin respuestas Pero de lo único que estamos seguros es de que si miramos a Jesús y tomamos su mano Llegaremos juntos con Él a la casa del Padre El título de esta canción que compuse hace tiempo atrás se llama Huellas Oh Señor, soy que va a Ti Mi emoción, Señor, nacerá de Ti Si semejarte en mi campo de trigo Si remonto mi vuelo, si descubro tu abrigo Si desgarro mi pecho, quiero ser tu amigo Oh Señor, soy uno más, no sé Si desgarro mi pecho, quiero ser tu amigo Ven a mi Ven a mi Ven a mi Ven a mi La verdad es que tan solo yo quisiera tener Una luz que ilumine es un amor que ofrecer La verdad es que tan solo tú quisiera tener La luz que ilumine es un amor que ofrecer La luz que ilumine es un amor que ofrecer Cristina Quintero es una de las cantadoras con una voz privilegiada y al mismo tiempo un compromiso pastoral muy fuerte Ella con sus canciones Ella con sus canciones intenta llevarnos a un encuentro siempre personal con ese hombre maravilloso que es Jesús a quien ella ama profundamente Esta vez Esta vez Cristina nos ofrece una canción bellísima que nos muestra a Jesús en una figura y en una faceta que a veces lo tenemos presente pero a veces no lo vemos muy seguido Jesús de la esperanza Jesús del amor Jesús de la familia Jesús de la fe Jesús de la familia 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 Yo no sé qué está pasando, parece quieren cambiarme Al hombre que llevo dentro y que vive en cada gente Yo no sé si ya no escucho o si es él quien me habla menos Lo que siempre fue su canto, hoy siento que es mi llanto El hombre que yo conozco, no es de espuma y vanidades Siempre libre y verdadero, son sus ojos diferentes Cuando llama un susurro, cuando calla una tormenta Una abraza cuando ama Cuando sientes un torrente Ese es Jesús, el carpintero en alegrías y quebrantos De pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos Jesús, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero El otro, el que quieren imponerme Es de piedras y mentiras Solo compra, suma y vende Es de hielo y amargura Yo no quiero parecerle A eso al que llamar el hombre El hombre es uno y desde siempre En el creo y quiero verle Ese es Jesús, el carpintero en alegrías y quebrantos De pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos Jesús, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero Padre, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del madero Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero Padre, amor, Padre, ternura, Dios del pan, Dios del pan Alejandro Domínguez es un cantautor que tiene una forma muy particular De componer sus canciones Sin embargo, él nunca se imaginó que una de estas canciones Se convertiría en una pieza muy importante de su repertorio Por el poder que en sí misma tenía Una canción que permitió la conversión de corazones Una canción que atrajo a las gentes a un encuentro personal con Cristo resucitado El tema de su canción lleva por título Manantial Cuando miro tu luz Siento un río de paz Y quiero navegar Llegar al manantial Una luz que no apaga Agua viva de Dios Alcanzar la pureza Manantial Manantial de verdad Y me gozo en tu ley Me sostengo en la fe A veces creo que caeré Y tú me tiendes la mano Tú me sacaste del lodo Y me quisiste en tu reino Y me lavaste en tu río Purificaste mi ser Dame la gracia Señor De vivir en tu ley Y no mirar hacia atrás Quiero vivir en tu paz Quiero ser en tu amor Uno solo Señor Y reflejar tu verdad Beber de tu manantial Cada día Señor Cada día Señor Cargaré con mi cruz Y veré más allá De la oscuridad Quiero ser en tu amor Uno solo Señor Y reflejar tu verdad Beber de tu manantial Beber de tu manantial De la oscuridad Y comentarial Y veré más allá De la oscuridad De la oscuridad Y también Bebé, de tu balancar Bebé, de tu balancar Bebé, de tu balancar Y viene a continuación La entrevista de la semana Y esta vez tenemos como invitados especiales Desde Canadá Nuestros amigos Domus Day Hola a todos, bendiciones Yo soy Silvio Y yo soy Lizeth Y nacimos en Nicaragua Pero durante la guerra civil Emigramos a Canadá Donde actualmente vivimos Con nuestras familias Y nosotros somos casados Y tenemos tres niños hermosos Llamados Antonio, Lucas y Galilea Yo de joven empecé a cantar En unas celebraciones Que los nicaragüenses conocemos como La Purísima Que es una celebración a la Inmaculada Concepción de María Por ella con más vocación En el 2007 Empecé a cantarle al Señor En retiros Y en las asambleas generales Que teníamos En la Renovación Carismática Católica Hispana De Toronto, Canadá Joven yo tocaba la guitarra en el coro Y bueno Después ya adulto Volví a regresar A tocar la guitarra También en el coro De unas misas hispanas Que apenas estaban empezando En nuestra área Y ahí empezó todo Me motiva el amor a Dios Y mi fe en Él En saber que Él me llamó a servirle Para darle honra y gloria Me motiva y anima el amor Que Él me brinda Y la gracia que Él me da En manifestarse en mi vida De manera que yo quiera dar testimonio Con otros Y dejarles saber Que Él también puede orar En sus vidas También me motiva El querer transmitir el gozo De alabar al Señor A mí me motiva Escuchar testimonios de personas En cómo la música Toca sus corazones En varias ocasiones También hemos escuchado Cómo la música Los ha sanado física Y espiritualmente Me encanta Cómo la gloria del Señor La gloria de Dios Se manifiesta en esas personas Porque la gloria es para Él Y no es para nosotros Él solo nos utiliza Como instrumentos Para poder llegar A otras personas De una manera especial Por medio de la música Bueno, de manera profesional Yo trabajo como asesor En la industria bancaria Y yo trabajo Como asistente legal En una firma de abogados Y también Nos empeñamos a trabajar Para que la música Lleguen a muchos De manera especial Por eso es que Cuando nos llaman a servir Siempre estamos dispuestos A hacerlo Para la gloria de Dios También Demostrarle a nuestros niños Que nuestra misión Es servir al Señor No solamente con palabras Pero también con la acción A pesar de que estamos viviendo Momentos difíciles Durante esta pandemia No te desilusiones No te deprimas Acuérdate que el Señor No abandona a su pueblo Y eso lo dice muy bien En el Salmo 94 Siempre tenlo por seguro Que los planes de Dios Son perfectos Y Él sabe por qué Estamos viviendo En estos momentos difíciles Déjate llevar Y conducir Con la ayuda Del Espíritu Santo Para mantener la fe Y la esperanza Te aseguro Que Él Llenará tu corazón De paz Nuestro ministerio de música Se llama Domus Dei Que significa en latín Casa o Familia de Dios Empezamos a grabar música De nuestra autoría En el 2019 En octubre del 2020 Lanzamos el EP Titulado Él es bueno Él es bueno A pesar de las situaciones Difíciles Y esperamos que Esta producción Transmita Esa alegría Y esperanza Que nos da Dios De manera personal La canción Que más queremos destacar Es San José Ya que en su honor Estamos en el año de gracia Como lo declaró el Papa Hasta el 8 de diciembre Del 2021 La canción de San José Demuestra los valores Que tenía nuestro padre espiritual Y como hombre O padre de familia Lo deberíamos de modelar Gracias a Dios Estamos en todas Las plataformas digitales Incluyendo nuestro nuevo EP Él es bueno Nuestro próximo lanzamiento Será si Dios quiere Un video Del tema de San José Que con la ayuda de Dios Planeamos en lanzar En su fiesta El 19 de marzo De este año No te lo pierdas Inscríbete a nuestro canal De YouTube Síguenos en Instagram O también en nuestra página De Facebook Todo bajo Domus Dei Music Bueno Nos despedimos con esto Recuerden Dios es fiel Lleno de amor Lleno de manifestaciones Que nos permiten testificar Que Él está vivo Y está en medio de su pueblo Muchas gracias Por este espacio Muchas gracias por la invitación Les mandamos un gran saludo Desde Canadá Y un abrazo virtual Para todos ustedes Menciones a todos Chao Chao Y tuvimos en el programa Nuestros amigos de Domus Dei Desde Canadá Y en Zona Top Tenemos la canción Más emblemática De José Martín Coronado El tema Alancar de las espinas Una luz que se apaga Más 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 Una luz que se apaga Con su voz se te ilumina Una sombra se proyecta Su palabra te cobija En la mesa está su cuerpo Arrancarte las espinas es una de las canciones más importantes que tengo dentro del repertorio de canciones A lo largo de todos estos años Sin embargo cuando la compuse nunca pensaría En el momento en que la hice De que esta canción se consideraría un canto litúrgico No la creé así Sin embargo grande fue mi sorpresa cuando la conferencia episcopal Llegado el momento la corrigió Mejor dicho la observó Y determinó que este era un canto litúrgico por excelencia Y que tenía fundamentos zoológicos muy fuertes y muy contundentes Esta razón permitió de que esta canción se distribuyera A lo largo del territorio nacional a través de los sencillos cassettes Y pudiese llegar a cada parroquia y a cada lugar Hoy es grato ver algunos jóvenes Que años después Aún las siguen grabando con sus guitarras y su voz en internet Es muy reconfortante a veces descubrir que un tema tuyo puede salvar vidas Puede llegar a otras personas Es muy hermoso descubrir que te conviertes en instrumento de Dios Cuando te dejas llevar Cuando dejas que la pluma escriba por ti Cuando dejas que el Espíritu de Dios te inunde Que te sople Te dicte la letra Y convierta una simple canción tuya Que originalmente de repente no la pensaste así En un tema fundamental Para salvar las almas Es por eso que yo te invito A que tú La hagas tuya Que la candes en tus parroquias En tus comunidades Allí donde te encuentres Que le difundas Y de esa manera Alabes al Señor conmigo Soy José Martín Coronado Te agradezco mucho Que estés participando Como espectador De este hermoso programa Que producimos aquí en Lima, Perú Llamado MCB Agradezco mucho a Marlon Bargans Mi gran amigo y cantautor colombiano Que nos permite A través del canal de Cantantes Católicos Unidos Integrar a todo este universo de cantantes Tanto de Colombia como del resto del mundo Para esta misión maravillosa De hacer que esta sea tu casa Tu casa y nuestra casa De tal manera Que no existan barreras Ni fronteras para ello Síguenos en las redes sociales Te invito a que busques mi canción En Spotify En Deezer En Claro En Amazon En Apple Y de esa manera Puedes disfrutar este tema Así como también Nuestro álbum Que ya está Dentro de la programación De difusión de estas plataformas De internet También puedes visitarme En nuestra página de Facebook Llamada Dida G Evangelización A través del arte Donde te ofrecemos Algunas cosas importantes para ti En tu formación personal Así como también Ayuda directa Para todos los cantadores Y músicos De esta parte del continente Soy José Martín Coronado Te agradezco mucho Que estés Integrado a este programa Y no dejes de compartirnos Y seguirnos siempre Como nosotros Te seguimos a ti Cuídate mucho Que Dios y la Virgen Te bendiga Esto fue Zona Top Con la canción Más emblemática Y también tenemos Bonus Track El espacio Para nuestros cantautores E invitados Y esta vez Tenemos a Daniel Ábalos De Perú Con su tema Yo te curo Dios te sana Donde esté la fe Allí estará el amor Donde esté el amor Allí estará la paz Y donde esté la paz Siempre estará Dios Y donde esté Dios Nada faltará Donde esté la fe Allí estará el amor Y donde esté el amor Allí estará la paz Y donde esté la paz Siempre estará Dios Y donde esté Dios Y donde esté Dios Nada faltará Yo te juro Dios sanará Yo te juro Dios sanará Yo te juro Dios sanará Seré lo que deba hacer Si no seré nada Si no seré nada Donde esté la fe Allí estará el amor Y donde esté el amor Allí estará la paz Allí estará la paz Allí estará la paz Y donde esté la paz Allí estará el amor Allí estará la paz Allí estará la paz Y donde esté la paz Siempre estará Dios Y donde esté Dios Nada faltará Yo te juro, Dios sanará Yo te juro, Dios sanará Yo te juro, Dios sanará Seré lo que deba hacer Si no seré nada Si no seré nada Si no seré nada Si no seré nada Yo te juro, Dios sanará Yo te juro, Dios sanará Yo te juro, Dios sanará Seré lo que deba hacer Si no seré nada Si no seré nada Y desde México viene nuestro amigo René Guardado con el tema Estoy a la puerta y llamo Estoy a la puerta Y llamo Esperando que me abras Ábreme, que quiero entrar Que estoy a la puerta Y llamo El corazón Que te he dado Es morada Que yo anhelo Pero es tan digno Pero es tan digno Y sagrado Que estoy a la puerta Y llamo Si me abres Si me abres Entraré Y yo cenaré Contigo Si no me abres Si no me abres Seguiré 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 Afuera como Un mendigo Un mendigo Y si me abres Si me abres Seguiré 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 Llamando, 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 llamando Estoy a la puerta y llamo Esperando que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Llamando, 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 llamando Nuestros amigos de Domus Dei nos presentan su tema Aleluya 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 Radio Vengar Aleluya 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 Type que le rito de Vengar Happy am I to dwell in your house And give you glory and praise And join in the celestial choir We shall praise you continually Jesus, Lord Almighty, God Let's sing Hallelujah There's no place I'd rather be That in your courts, O Lord of hosts Virgin Mary dwells in your presence You fortify our soul Hallelujah 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 ¡Aleluya! 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 Y bien amigos, así hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Ha sido un programa algo especial que he querido hacer, empezando de esta manera con el miércoles de ceniza, o este último que hemos vivido, el inicio de la Semana Santa. Es tan importante para los católicos esta fecha y también para los cantautores, ya que nos prepara a este encuentro personal con el Señor a través de este proceso de reconocer nuestras deficiencias, nuestras carencias y ponernos en reconciliación con Dios. Por eso te invitamos como MCB a que siempre nos sigas en nuestras redes sociales, siguiendo con nuestro enlace de arroba cantantes católicos unidos en todas las plataformas, para así de esta manera llegar a cada rincón del planeta. No te olvides de nuestras programaciones que tenemos para ti durante toda la semana. A las 5 y 30 de la mañana, la oración de intercesión. A las 2 del mediodía, el rezo del ángelos. A las 3 de la tarde, la coronilla de la Divina Misericordia. Y a las 8 y 30 de la noche, el rezo del Santo Rosario. Una programación que tú no puedes dejar de ver. Si eres cantautor y estás interesado en las cosas que ves en este programa, puedes escribirnos en los comentarios y dejarnos tu teléfono o tu correo electrónico para nosotros poderte responder. Y no te olvides, por favor, de compartir este video a lo largo de la semana. Mientras tú más compartas este video y lo hagas tuyo, mucho mejor poder llegar a todo el planeta con este hermoso trabajo de evangelización. Se despide de ti José Martín Coronado, desde el plató de Diragé Evangelización a través del Arte, aquí en la ciudad de Lima, Perú. Transmitiendo para nuestros amigos y cantantes católicos unidos de Colombia. Que tengas una hermosa y preciosa tarde. Y no te olvides, comparte, comparte, comparte. Es la única forma de evangelizar a todo el planeta. Cuídate mucho, que la Virgen te bendiga. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!